Oye, te voy a contar, oye, te voy a contar el cuento de mi vida Que me sacó a bañar y yo no sabía Niña que ya bailé y no lo creía Cuando la vi moverse, me quedé loco, se suelto el mollo Cuando la vi moverse, poquito a poco, con mucho antojo Así que la verdad, no hay nada sabroso La verdad Te cuento a mis manas, que es de la China, que es de la China, la colombiana Que era la China, pero era la Bama, y yo no tengo que ser la China Te cuento mi pana que no era China, es que la China era colombiana. Me mandaron por pasar diciendo que dejen de joder la campana. Te cuento mi pana que no era China, es que la China era colombiana. Eres muy bonita, es una escultura, en mi tóxico que tenía una cintura. Te cuento mi pana que no era China, es que la China era colombiana. Qué bonito tiene los ojos la China, mi pana, mi corazón patitaba. Te cuento mi pana que no era China, es que la China era colombiana. Te ajudo mi cara a la escuelo vino así que le ponen por si少a el spotsito. Te cuento mi pana que no era China, es que la China era colombiana. Te cuento mi pana que no era China, es que la China era colombiana. El no vía pa' la mina ni pa' la vecina Aquí se me sancione con su chino ¡Vámonos para Colombia! 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 En las fiestas del cielo una mirada ¡Vámonos para Colombia! Es que aquí, ¡qu industria gramado! ¡Vámonos para Colombia! ¡Vámonos para Colombia! ¡Vámonos para Colombia! ¡Vámonos para Colombia! La que tú quieras, mi mamá es una abogada. ¿Cómo nos engañó esa muchachita? En mi chita colombiana. Era muy bonita en una escultura. Era muy bonita en una escultura. En mi chita colombiana. Así, así como frío se apague. En mi chita colombiana. ¿Dónde tú la conociste, mi mamá? En mi chita colombiana. Ella que morirá tiene los ojos en la china, mi mamá. En mi chita colombiana. Ella me dice que no quiero que ninguna te ama. En mi chita colombiana. Era muy bonita, aunque se pintará. En mi chita colombiana. Con el negro vino, vino el cabrino. En mi China colombiana Volvemos a la rumba, Dieguito En mi China colombiana Divina la China que tiene mi pana En mi China colombiana Otra vez a low, no a mi pana En mi China colombiana Ya tu no tiene corazonita, China es de cantor En mi China colombiana Repitan todo conmigo como el que dice En mi China colombiana Si malembe, malembe, ah Si malembe, malembe, sal a resolver Si malembe, malembe, ah Si malembe, malembe, sal a resolver En la banda, en la banda 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 Llegué, llegué saludando 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 Llegué, llegué saludando